¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alison Cortés y en esta ocasión estoy muy feliz porque por fin llegamos a los 100 suscriptores y recuerden que lo prometido es deuda y entonces ya tenemos nuestro sorteo. Son muchas cosas que están muy muy padres y estoy súper segura que les van a encantar y en verdad que son con mucho cariño para todos ustedes en agradecimiento de todo el apoyo que me han brindado. Bueno, les voy a mostrar el contenido que hay en este sorteo y para comenzar voy a mostrarles lo que como que mis favoritos que son estas pestañas que son de mi flash. Estos están súper padres y bueno, a mí siempre me encanta andar pegando con las pestañas y todo eso y duran mucho. Estas no es una puesta llana, las puedes seguir utilizando y si las cuidas pues sí te van a durar hasta como por 20 puestas. Están súper padres, me encantan, se ven súper naturales. A mí siempre me gusta mucho la onda a todo esto de que les pestañas. Recuerden que todo lo que les mostraré aquí son cosas que me han visto utilizando, cosas que a mí me gustan, cosas que ya probé y cosas que yo les recomiendo y quisiera que ustedes también las prueben. Y pasando a eso son estas plumas que me encantan, son fabulosas. Si vieron en mi video de regalos de cumpleaños había un unicornio y este me gustó mucho, igual que los cactus. Y son de punta fina, que es de mi padre, con estos sí te van a dar ganas de estudiarte los que lo meto. Aparte de que están bien bonitas. Ahora sí, vamos a pasar a estos productos de Natura, que son estos, es un exfoliante que aparte de que es súper bueno, es súper cabecito, o sea, no tiene vida ni nada de eso, huele muy muy rico. Y hay que resaltar algo importante de esta marca, que es que aquí, les voy a elegir a Natura, que aquí trae lenguaje como para las personas que no pueden ver. Y entonces aquí pueden leer esta parte. Y eso se me hace pues muy padre, esta iniciativa de Natura, la verdad es que yo la apoyo mucho, es una muy buena idea y está muy padre que sus cajas contengan pues este tipo de lenguaje aquí atrás, a la luz. El siguiente producto de Natura igual está súper padre, huele muy rico, a mí me encanta. Y es este, que es de la línea Echo. Huele muy muy rico, entonces este hace juego con el exfoliante, la verdad es que a mí me encantan porque pues te los pones después de bañarte y es algo que pues está refrescante, el olor es tan rico que te relaja y me súper encanta a mí esta parte. También incluimos de maquillaje esta paletita, que trae colores muy padres, muy neutros, muy usables. Y es de esta marca que me han visto usar el glitter, que es de esta marca. Entonces también la quise incluir, no la voy a ver porque está nueva. Si ustedes quieren podemos hacer un look con esa paleta después para que quien la gane pueda tener como que ideas. Y este... Y sí, escogimos esos colores porque igual les digo son neutros, son buenos para toda ocasión, se pueden armar looks para fiestas, para un día casual y para ir a la escuela, etc. Para que guarden todo esto, les incluimos un set de cosmetiquera de todo moda. Están súper bonitas, es rosita, así como que brilla. Y no solo eso, o sea, es doble cosmetiquera. Esta está ideal para que la lleves en tu bolsa. Aquí puedes incluir, pues no sé, algunos productos esenciales y agregarlos en tu bolsa, ¿no? Y la grande, pues puedes ponerla como el maquillaje en tu casa y no sé, son pues multifuncionales, ¿no? Puedes guardar muchas cositas en esas dos cosmetiqueras que están súper súper padres. Y ahora sí, lo que a mí más me gusta. Ustedes como pueden ver, que a mí me encanta, es mi cadenita de Nike. A mí me gusta mucho, siempre la traigo puesta. Entonces, como yo no sé quién se la va a ganar, yo no sé cómo se llama, pues no les incluimos una con la inicial. Pero viene una a la que tú le puedes agregar el dije que tú quieras. Y también con un anillo que está súper... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!